Una lágrima Regresa cariñito mío, regresa, te necesito Mi corazoncito fallece en este día en que te fuiste Regresa cariñito mío, regresa, te necesito Mi corazoncito fallece en este día en que te fuiste Las penas me están consumiendo, tu ausencia me está matando Por eso regresa amor mío a calmar mi sufrimiento Las penas me están consumiendo, tu ausencia me está matando Por eso regresa amor mío a calmar mi sufrimiento Ay cholita, si algún día ya no me encuentras Búscame entre las oportunidades que perdiste Ay grato manamonana, así es tu corazón Regresa cariñito mío, regresa, te necesito Mi corazoncito fallece en este día en que te fuiste Regresa cariñito mío, regresa, te necesito Mi corazoncito fallece en este día en que te fuiste Las penas me están consumiendo, tu ausencia me está matando Tú sabes que te quiero mucho, mi vida, por ti me muero Las penas me están consumiendo, tu ausencia me está matando Tú sabes que te quiero mucho, mi vida, por ti me muero Bailando están los hermanos Cusi Huabén, Raime, Madolidia, Julia, Giovanna, José Luis y Cristian Ahora es cuando, así, así, así Cuando regreses con mi lado, será la dicha más sublime Recordando aquel cariño, porque al fin seremos felices Cuando regreses con mi lado, será la dicha más sublime Recordando aquel cariño, porque al fin seremos felices Cuando regreses con mi lado, será la dicha más sublime Recordando aquel cariño, porque al fin seremos felices Cuando regreses con mi lado, será la dicha más sublime Recordando aquel cariño, recordando aquel cariño, porque al fin seremos felices Siempre cojando el cariño, siempre cojando el arpa Justino Pantani, Agatha Rondín, Roy Van Quispe Y esa mandolina, de Lina Chaiña Gracias, cierto Ronald Pacheco, Cristian Velasco Y tu causita, el amoroso Siempre con los elegidos del Cusco